En la edición central de Noticias de Canal 5 recibimos a la martillera pública Sabrina Valiente para que nos cuente sobre la modalidad de los remates virtuales que lleva a cabo y sobre la actualidad de los remates. ¿Querés vender? ¿Querés comprar? En este informe entérate todo lo que tenés que saber. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación. Me encantó la propuesta. Y bueno, yo creo que no es que está vendiendo más. Además, gracias a Dios, siempre fue lineal lo mío desde que arrancamos. Siempre tuvimos mercadería durante todo el año. La diferencia que sí encuentro es que por ahí, gente que por ahí antes regalaba sus objetos, hoy por hoy los está vendiendo, así sea por un dinero menor, no importa, pero la idea ya no es regalarlo, ¿viste? Realmente, eso sí es lo que noto de distinto, digamos, en esta época, en estos tiempos. Claro, eso vos lo atribuís un poco a lo que es la economía, los momentos actuales. Sí, creo que la clase alta, llamémosle, hoy por hoy está vendiendo sus objetos, ya no los regalas, creo que es lo que está pasando. La clase media alta es la que está vendiendo, que era la que por ahí ya regalaba o entregaba en donación sus artículos y los está vendiendo. Bien, ¿qué tipos de productos son los que están ingresando al remate actualmente o si se mantiene la misma variación en cuanto a productos? ¿Si notaste algún cambio en eso? No, en líneas generales siempre fue los mismos productos, todo lo que es la parte mobiliarios para casas, electrodomésticos, herramientas. Por ahí hay épocas que nos entran artículos industriales, pero eso es más para cuando hay remates presenciales, ahí es donde por ahí las empresas aprovechan para vender artículos de gran porte y de otros montos también. Bien, ¿cómo vienen funcionando actualmente los remates, hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy estamos, debido por ahí al tiempo que no nos estaría acompañando mucho, estamos con la parte virtual, desde mi página de Facebook, Inmobiliar y Remate Sabrina Valiente, desde esa página hacemos tres remates semanales, martes, miércoles y jueves, se recibe mercadería todos los días, de lunes a viernes, actualmente tenemos un predio propio que está ubicado en la zona rural de San José, sobre la calle que se llama Calle Ancha, que no es el Club Calle Ancha, que muchas veces la gente se confunde que es el Club Calle Ancha, sino que es la calle que pasa delante del club, esa se llama Calle Ancha, y bueno, desde donde estaría el Club Calle Ancha, son unos 3.000 metros hacia el norte, ahí está mi club donde hacemos, mi predio donde hacemos los remates presenciales, y bueno, ahí también ahora tenemos el depósito de todo, digamos, tanto la parte virtual como la parte presencial, ahí es en donde estamos ahora actualmente. Bien, la gente compra o quiere llevar un producto y lo tiene que llevar al predio de Calle Ancha. Tal cual, es así. Lo bueno que actualmente tenemos, llamémosle una parte de envíos, trabajamos con un fletero en especial, que nos cobra muy económico, así que le facilitamos por ahí esa parte a la gente, tanto al que compra, puede pedirnos el envío y se lo llevamos hasta su casa, y el que quiere vender por un monto también mínimo, se le puede retirar desde su casa también. Bien, de tres días de remates virtuales, en líneas generales, en porcentaje, ¿se vende todo? ¿Quedan muchos artículos que vuelven a salir a la venta después? ¿Cómo evaluás eso? Nosotros, gracias a Dios y Tocomadera, vendemos casi todo. Nos deben quedar por día, capaz, entre dos y tres lotes, de los cuales son 25 lotes por día, que nos queden dos o tres, es muy poco lo que queda, así que gracias a Dios vendemos muy bien. Bueno, Sabri, ¿qué es lo que tiene que saber la gente cuando lleva algo al remate para ser vendido? Bueno, primero la parte eléctrica, o sea, todo lo que es electrodomésticos, tiene que estar en condiciones, tiene que funcionar, no recibimos nada que esté para reparar, por ejemplo, hoy por hoy ya nadie más repara nada, así que si no funciona, desechar, ya directamente. Por ejemplo, lo que es artículos para gas, como calefactores, eso ya tampoco se recibe, porque no hay una forma para nosotros de poder probar de que eso está en condiciones, y para el que compra también le podemos dar garantías, entonces preferimos no aceptarlas. Bueno, después lo que es herramienta, mueble, el mueble de melamina, ya cuando tiene mucha humedad, o que ya se abrió, tampoco lo recibimos, porque no tiene solución la melamina, una vez que recibió la humedad, ya tampoco, pero nos manejamos mucho con el WhatsApp, que es el 3447434390, la gente nos manda la fotito, nosotros decimos, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y ahí es donde ellos van directamente a llevar lo que verdaderamente sale a la venta. Muy bien, y bueno, el caso contrario, para la gente que compra, ¿qué es lo que tiene que saber? Bueno, la gente que compra, primero saber que hay un 10% de comisión, o sea, el valor final donde se baja martillo, vamos a dar un ejemplo, 10.000 pesos, bajé martillo a fulano de tal, van a ir, cuando tengan que pagar o retirar el artículo, van a pagar un 10% más, eso siempre y en cualquier remate pasa. Después, bueno, que el retiro es en calle ancha, y que se tienen que registrar para participar, ¿sí? Eso es otra cosa, porque nuestra página, digamos, es pública, o sea, puede entrar cualquiera y poder participar, ¿sí? Entonces, el que quiera participar y nunca se registró, leen ahí las condiciones de, digamos, las condiciones del remate, y una de esas es que deben enviarnos un mensaje presentándose al número que dije recién, 3447-434390, eso es primordial para poder participar, digamos, en los remates virtuales, ¿no? Y bueno, y después con respecto, una vez que tengamos nosotros el número de cada uno de los compradores, nosotros nos comunicamos y ahí concordamos, si quieren que se los enviemos, si los van a retirar, etcétera, así que bueno, esa es un poco la dinámica. Muy bien, ¿martes, jueves y sábado? Martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. Tres días seguidos, así es. Desde la mañana vemos los artículos publicados en Facebook. Más o menos entre las 9 y las 10 de la mañana se suben los artículos, están en, digamos, todo lo, toda, pasa todo el día, colgada las redes, la gente va dejando sus ofertas debajo de cada foto, cada foto tiene, digamos, la descripción del lote, una hora de cierre, y la base mínima, o sea, en el precio en el que arrancamos, ¿no es cierto? Entonces, debajo, en el comentario de cada foto, la gente va dejando sus ofertas. Vos tenés que ir mirando cuál es la mejor oferta anterior, y ahí vas aumentando, ¿no es cierto? A partir de las 7 de la tarde y cada 5 minutos va cerrando una foto, y así es la dinámica. Muy bien, Sabrina, muchísimas gracias por tu tiempo, por llegar hasta aquí a esta Canal 5, y bueno, si tenés algo más que contarnos, es este el momento, y si no, agradecerte. Bueno, no, nada, que el que quiera llevar, estamos disponibles, ya les digo, los teléfonos, están las redes sociales, que se animen, que está muy bueno, que es una dinámica muy rápida para poder vender, así que bueno, los invito a todos, próximamente seguramente arrancaremos con los remates presenciales, así que, para todos los que andan preguntando, así que bueno, gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias.